Ante la emergencia de salud generada por el COVID-19, los pueblos indígenas de América Latina están viviendo impactos desproporcionados. La situación en la cuenca del Amazonas es alarmante. El río más extenso del mundo se ha convertido en una autopista de contagios. El lugar más crítico es la triple frontera Brasil, Colombia y Perú, donde los controles migratorios y el sistema de salud está olvidado. Tres destacadas lideresas indígenas nos cuentan hoy cómo las comunidades están resistiendo, no solo al virus, sino también a la violencia y a políticas extractivistas, y en ocasiones al olvido del Estado. Aún así, el testimonio de estas tres lideresas es de dignidad y de esperanza. Acompáñenos en Fuerza Latina. Leónor Salabata es lideresa del pueblo arhuaco, pueblo amerindio que habita la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Ha recibido numerosos reconocimientos internacionales. Recientemente fue galardonada con el premio Antonio Nariño otorgado por los gobiernos de Francia y Alemania a los defensores de derechos humanos más destacados de Colombia. Salabata, que ha defendido sus territorios ancestrales de grupos ilegales, el ejército y multinacionales, se ha convertido en inspiración y referencia para numerosos líderes y lideresas de todo el continente. El rostro de Patricia Gualinga es reconocido mundialmente como el rostro de la resistencia amazónica. La lideresa de Sarayaku, un pueblo quichua del Ecuador, ha combatido durante más de 20 años a las petroleras que quieren irrumpir en su territorio. Por su lucha ha sido enjuiciada, calumniada, agredida y amenazada de muerte. Nada ha podido doblegarla. Erika Guadalupe es una joven sociolingüista que por convicción se convirtió en traductora de migrantes guatemaltecos o centroamericanos que solo hablan quiché. Consagra su vida a apoyar a muchos y muchas indígenas centroamericanas que intentando llegar a Estados Unidos terminan por la incapacidad de comunicarse condenados a encierros injustos y soledades indescriptibles. El trabajo de Erika puede significar la libertad o la prisión para migrantes indígenas que atraviesan infiernos en busca del mal llamado sueño americano. Es un gran honor para Fuerza Latina tenirlas hoy en nuestro programa. Bienvenidas. Mucho gusto, gracias. Muchas gracias. Y voy a comenzar preguntándole a Patricia que está en medio de un verdadero diluvio en el Amazonas. ¿Cómo se está viviendo este momento tan difícil allá en el Amazonas, allá Patricia, en el pulmón del mundo? Sí, realmente sí, está muchísima lluvia y en estas épocas tan difíciles, estas lluvias también han provocado muchísimas inundaciones. Entonces, la situación del cambio climático se ve con muchísima claridad en esta área, donde, por ejemplo, mi pueblo ha sufrido cuatro inundaciones seguidas. Por eso, los pueblos indígenas de acá no están sufriendo una sola emergencia, están sufriendo múltiples emergencias. Primero, todas estas inundaciones que han arrasado con todos sus cultivos. Y segundo, toda la epidemia del COVID y del dengue, que es también otro virus que está afectando acá. La situación es compleja, difícil, pero todavía estamos acá. Todavía estamos luchando, avanzamos, solidarizándonos, haciendo frente a toda esta difícil realidad en que nos ha tocado vivir en estos tiempos tan complejos en la Amazonía de Ecuador. El COVID ha logrado traspasar la vigilancia que pusieron los pueblos indígenas. Y es lamentable, porque dentro de nuestras comunidades, los pueblos viven al estilo comunitario. Y posiblemente eso, por más que hayan tratado de evitar, esté siendo como un punto que puede contagiarse los unos al lado de los otros. Entonces, a esto se suma todo el abandono, porque nunca tuvieron mascarillas, no tuvieron alcohol, tampoco tienen jabón para lavarse las manos. Entonces, ahorita, lo que están haciendo muchas familias, muchas comunidades y muchos pueblos es recurrir al conocimiento tradicional. Han salido de cada familia todos los conocimientos tradicionales de plantas, cortezas, hierbas, raíces. Con todo esto están afrontando el COVID y en muchos casos logrando recuperarse. Lo lamentable de esta situación es que ha perjudicado a nuestros ancianos, que son los más débiles. Y esto sí lo estamos viendo con mucha tristeza, que en muchos lugares hay ancianos que se están muriendo. Y con eso se muere y desaparece una sabiduría ancestral, que ustedes se han transmitido años, décadas, siglos tras siglos, y que hace que ustedes permanezcan acá. Y eso es una gran pérdida. Erika, en Guatemala, donde la población indígena es mayoría y aún así absurdamente han sufrido todo tipo de discriminación y olvido del Estado. En esta pandemia, ¿cómo se han portado o se han portado las instituciones con ustedes? Desde que nos enteramos del primer caso de COVID, que fue el 13 de marzo de este presente año, pues en ese momento el gobierno dijo toque de queda a partir de mañana, ¿verdad? O cuarentena. Entonces nos enfrentamos con una realidad desconocida, porque la gente empezó a ir a los centros comerciales, empezó a sacar todo lo que podía, papel higiénico. Era un caos total. Pero jamás nos imaginamos que llegaría a tomar, y menos que llegaría a las comunidades. Entonces el temor fue de que llegaran las comunidades y entonces ver cuál sería la reacción de la gente. Entonces creo que fue, es una enfermedad que nos arrebató. Primero, primero la libertad. Segundo, nos empezó a demostrar muchas cosas. Solidaridad, ¿verdad? Mucha gente empezó a ser solidaria, inclusive con nuestras mismas autoridades. Porque ustedes sabrán que muchas veces ya en el toque de queda, los policías se quedan resguardando las áreas. Entonces las familias salían a brindarles alimentos de noche. Entonces como que se vio una hermandad a inicios, ¿verdad? Pero poco a poco fueron pasando los días y entonces la gente empezó a sentir hambre. Mucha gente empezó como que por este hambre a discriminar, ¿verdad? A otros hermanos. Por ejemplo, los migrantes. Ya voy a regresar a ti, pero antes quiero ir con Leonor Salabata. Leonor, ¿cómo ves la situación del pueblo Aruaco, Cogui, Cancuamo, que vive en la Sierra Nevada de Santa Marta? ¿Y cómo lo ves desde una mirada a las instituciones y al Estado colombiano? Yo creo que lo que nos deja muy claro esta pandemia, COVID-19, es que no hay nada más importante, fundamental para la vida, para los pueblos indígenas, es el territorio propio, es el territorio ancestral. Nosotros, efectivamente, los pueblos indígenas en Colombia, creo que fuimos capaces de saber que COVID-19 era una amenaza, es una amenaza. Pero estamos muy seguros porque los Aruacos, nosotros, consideramos que somos milenarios y que hemos pasado por toda la guerra de la humanidad, y aquí estamos. Hemos pasado por muchas pandemias y seguimos vivos. Y cuando el presidente Duque, aquí en Colombia, dictó sus decretos y sus órdenes con relación a COVID-19, también lo dijo muy claramente, que los resguardos indígenas y los pueblos indígenas iban a estar manejados por las autoridades indígenas y por los mismos pueblos indígenas. Yo creo que esa era la decisión correcta para nosotros, y para nosotros el aislamiento, la visión de aislamiento que se tiene en esta pandemia, no es la misma visión que tenemos nosotros. Nosotros en este momento, el aislamiento que tenemos está en las comunidades. Ahora, tenemos el primer caso, y que nosotros ya tenemos aislamiento con la IPS y EPS indígenas, y seguimos pues las indicaciones científicas que nos están dando los médicos. El tema de COVID-19 es un tema en donde la salud de los pueblos indígenas se juega y destapa realmente como en Colombia no existe la atención en salud pública, sino que la salud privada no ha sido suficiente para garantizar derechos de salud en los pueblos indígenas. Patricia, además de todo esto, hay voces que dicen que los gobiernos están aprovechando el COVID-19 como una cortina de humo para permitir que avancen políticas extractivistas, contra las cuales tú has luchado, has incluso entregado tu vida a esa causa. ¿Se siente así desde el Amazonas ecuatoriano? Bueno, obviamente nos pusieron a cuarentena sin que podamos salir metidos en las casas, pero la cuarentena solo es para la gente común, para los ciudadanos comunes, porque las industrias, el petróleo, la minería, la maderera no ha parado. Ellos han continuado trabajando, ellos han continuado avanzando, han empezado, imagínense, las madereras han continuado sacando la madera y eso ha hecho que se contamine varias comunidades, por las de acceso a carreteras, porque ellos como no tuvieron las medidas, dejaron contaminando a la gente. Inclusive están generando una nueva ley que no permita que los pueblos indígenas y que la ciudadanía común pueda tener esto, pueda protestar, sino una ley de seguridad pública que reprima con fuerza las manifestaciones. Están trabajando en esto. En vez de combatir la pandemia, ellos han aprovechado para avanzar en la frontera extractiva, en tratar de abrir más campos mineros, petroleros, madereros y de hidroeléctricas, y en hacer leyes que repriman la lucha social los pueblos indígenas. Y es lamentable, no han aprendido nada de toda esta situación que estamos viviendo. Leonor, me decía hace algunos meses, cuando estábamos allá arriba en la montaña, no Natalia, yo no voy a permitir que le trituren los huesos a nuestra tierra. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta semana salen titulares diciendo que se puede vivir la crisis más difícil que haya habido el pueblo aluaco, cancuamo y el pueblo kogi en la Sierra Nevada? Yo creo que no es un secreto que en este país todo se frena, todo se para. Y muchas cosas acaban, pero lo que es la violencia contra los colombianos, eso sigue. Está la muerte de los líderes sociales, ¿no? Está en el Cauca, nos están asesinando a la gente casi todos los días. Antes de ayer asesinaron dos personalidades tradicionales, médicos tradicionales del pueblo Nasa, la violencia no ha parado. Es clarísimo como la actividad del narcotráfico es un tema en donde no tiene control, en donde los intereses económicos del narcotráfico van por encima de lo que sea, pero el presidente sabe, el gobierno sabe, los militares saben, los políticos saben. Y eso no es un cuento de pandemia, eso es un cuento de siempre. Ahora, detrás de la pandemia que paró todo, lo que no paran son los abusos, empezando por la inseguridad jurídica en la que estamos sometidos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la pandemia no solamente va contra la salud de la gente, también es una pandemia contra los derechos que tenemos los pueblos indígenas en este país. El tema que pasa en Colombia, que es supremamente grave, es que en plena pandemia, en pleno aislamiento, lleguen a las casas de los líderes y se asesinan fácilmente, con familia, con hijos, con mujer, con todo lo que ha pasado. Y entonces, lo que uno dice es, ahora en plena pandemia, que el gobierno haya aceptado, ¿no?, que los militares norteamericanos puedan establecerse en este país. ¿Cómo al tejer este tipo de acciones políticas, hacia dónde va todo esto? Leo, te voy a interrumpir, porque como nuestra audiencia está en todo el continente, para dar contexto a lo que estás diciendo, están llegando por estos días un equipo de militares estadounidenses a ayudar en la lucha contra las drogas, es lo que dice el gobierno, cuando tenemos unos antecedentes de bases militares en América Latina, ayudando a la lucha contra las drogas, con unos abusos y unos excesos que han dejado numerosas víctimas. Sigo contigo, Leo. Ellos están realmente imponiendo toda esa fuerza que necesitaban, que no es de ahora, pero que con la voz de la pandemia, la situación de la coyuntura de COVID-19, lo que han hecho es fortalecer realmente todos estos problemas que son supremamente graves, que van contra la vida de la gente, porque una cosa es que en Colombia la vida se pierde, no solamente por la salud, aquí se pierde por las balas y se pierde también por la falta de una atención adecuada en salud. Yo creo que, y ahora las políticas, yo creo que se están negando todos los derechos que podemos tener los indígenas al derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad y todos estos asuntos. Patricia, hay una pregunta que yo siempre he querido hacerles y te la voy a hacer a ti, y es, ¿qué podemos hacer? Quienes no somos, no tenemos el privilegio de hacer parte de una comunidad indígena, ¿cómo desde las ciudades, cómo desde nuestra posición de ciudadanos, de civiles, podemos apoyar esa lucha que ustedes con tanta valentía adelantan? Hay que tomar conciencia de lo vital que es para la humanidad el Amazonas, de lo importante que es para el mundo el ecosistema amazónico. Todo el mundo conoce qué es el pulmón del mundo, qué es la reserva de agua, una de las reservas de agua más importantes del planeta. Pero no todos hablan de que este sistema amazónico mantiene el equilibrio de la Tierra, puede ser conectada con la Sierra Nevada de Santa Marta, como también puede ser conectada con la Puente del Congo. Todos esos nexos vitales están siendo cortados, piensen, toda esta afectación me afecta a mí en primera persona, me afecta porque afecta al futuro de mis hijos, afecta a las nuevas generaciones, afecta a la casa que yo estoy viviendo, que es el planeta Tierra. Nosotros estamos en la primera línea de defensa, pero hoy ese es nuestro trabajo. Ustedes hagan desde su nivel, desde los niveles internacionales, nacionales, desde las políticas públicas, desde los accionistas de las grandes empresas, desde las universidades, cada uno puede hacer un conjunto de acciones, más de que pueda haber resultados concretos. Erika, ¿a ti qué te ha enseñado como una joven, lideresa, guatemalteca, quiché, esta pandemia? En cuanto a las comunidades, comunidades indígenas, nos ha enseñado, pienso que algo favorable, y es el retorno a nuestra madre tierra, la valoración a todo lo que existe en nuestro contexto. En Guatemala, pues, como que se ha caracterizado por ser una población que siembra, que produce, ¿verdad?, que cosecha. Pero a la par de eso, también ha nacido eso de hacer pequeños huertos familiares, ¿verdad?, de productos, de verduras, que puedan ayudarnos a subsistir ante esta crisis. Entonces, pienso que la valoración de la tierra, de la madre tierra, creer que de verdad vivimos de lo verde y no del oro, pienso que ha sido una gran enseñanza para toda la humanidad. Pienso que también me muestra que es muy necesario empezar a desarrollar un modelo gilánico, ¿verdad?, en el que hombres y mujeres vean juntos a una misma dirección, donde no se mezcle este problema de que, no, los hombres no nos ayudan, o las mujeres no nos ayudan, que es lo que se ha vivido por mucho tiempo. Este pensamiento capitalista, donde solo piensa en explotación y explotación, a la madre tierra, a la mujer, al ser humano, sino nos muestra que todos, 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 tenemos que caminar hacia una misma dirección, donde podamos entre todos, pues, buscar la solución a esto, de que salimos de esto, salimos. Sé que habrán llantos, sé que habrán tristezas, sé que habrán cicatrices, ¿verdad?, pero si como seres humanos, al salir de esta pandemia, seguimos siendo los mismos, entonces no habremos aprendido nada. Patricia, has consagrado tu vida a luchar por la defensa del territorio, por la defensa de la dignidad indígena. Desde tu comunidad, desde tu experiencia y desde tu lucha, ¿qué te ha enseñado a ti esta pandemia? ¿Qué has aprendido en este tiempo? Esta pandemia a mí me ha dado una lección vital y siempre lo supe, pero esto lo ha demostrado. Esa conexión que hay en todo el mundo. La pandemia no ha respetado a nadie. Que nos afecta a todos igual. Que para la pandemia no existió fronteras como nuestros países. Que para la pandemia, si nosotros no nos solidarizamos, podemos perder muchas vidas. Esta época de la pandemia también me ha demostrado de toda la inequidad que existe con los pueblos indígenas, que también lo sabía. Pero esto lo ha puesto en relieve con mayor magnitud. Lo que me ha demostrado es que los pueblos indígenas su forma de vida comunitaria hace que puedan estar en mayor riesgo con esta especie de pandemias. Inclusive nuestra forma de tomar la chicha en las mismas vasijas, por ejemplo. Nunca nos imaginamos que eso podía ser contraproducente. Que las mingas comunitarias podían ser también contraproducentes. Estamos hablando de trabajos comunitarios. Nos ha enseñado que no sabemos nada sobre nada. Que todo el tiempo estamos aprendiendo. Que por más que digamos sabemos sobre la vida, no lo sabemos. Y que es un aprendizaje para todos. Leónor, ¿qué mensaje nos da hoy la Sierra Nevada? ¿Qué nos dicen los mamos? ¿Qué nos quieres enseñar de esa conexión que tú tienes tan profunda con uno de los lugares más mágicos y misteriosos del planeta? A ver, yo creo que esta coyuntura mundial, porque es mundial, nos ubica a nosotros realmente en lo que somos. Nosotros, yo creo que es un... Nosotros por lo menos no tenemos miedo. Muy poco miedo. La gente, y como no tiene miedo, entonces no cree que eso es así. Entonces hay que hacer la pedagogía para entender que sí es cierto. Yo creo que eso nos... Es lo que nosotros sentimos que es la vida. Y eso no lo tenemos amenazado, porque eso lo manejamos nosotros. Porque somos nosotros quienes vivimos y convivimos de esa forma con la tierra, con la... Porque para nosotros es la madre. Es la que nos da todo. Es la que nos da la vida. Entonces lo que nos queda claro es que sin dinero, sin plata, sin capital, nosotros vivimos en la sierra porque la plata está afuera, no está dentro de las comunidades. Entonces lo que está garantizado y podemos probar es que nuestras costumbres, nuestra forma de pensar y de actuar son suficientes para poder vivir. Ahora, que nuestra relación hacia afuera es un elemento vital, claro que lo es. Que nuestra relación con otras culturas es muy importante, claro que lo es. Pero que lo fundamental está adentro, está por dentro, no está por fuera. Yo para cerrar este programa, primero me tomo el atrevimiento de decirles que la pandemia a muchas y a muchos nos ha enseñado que ustedes siempre han tenido la razón. Que el respeto a la madre tierra, que el respeto a la naturaleza, que el respeto a los elementos fundamentales, había que protegerlo, cuidarlo y enseñarlo siempre. Gracias, Natalia. El año pasado, cuando estuvimos en la sierra, cuando se quemó, después a la semana se nos quemó el pueblo un pueblo tradicional, los mamos dijeron, mire, va a pasar en el mundo cuestiones muy graves. Y entonces pensábamos que eran los incendios del Amazonas, lo de Nueva Zelanda, en Australia, todos estos asuntos. Pero no pensamos en la pandemia. Pero los mamos sí dijeron, mire, se viene después de la guerra, del conflicto armado muy fuerte, vendrá la guerra, después vendrán las pestes, luego vendrán los terremotos, los sismos, va a venir la naturaleza. Es decir, hay una secuencia y estamos en parte de ese proceso, porque lo que no podemos seguir creyendo es que los humanos tenemos más poder que la madre tierra. La madre tierra nos está hablando, nos está realmente reclamando del comportamiento humano. Y la tierra siempre tendrá más poder que la humanidad. Que la sabiduría, la interesa, la dignidad y la valentía de sus luchas nos acompañe a los indígenas y a las y los no indígenas siempre. Muchísimas gracias por estar en Fuerza Latina. Muchísimas gracias.